Hola cocinillas, ¿qué tal estás? Me alegro mucho de verte. Yo soy Sergio y esto es el canal de BluNi, un canal dedicado al diseño de cocinas. Hoy tenemos una cocina muy muy bonita. Quédate con nosotros y vamos a verla. Bueno, como en tantas cocinas chulas que hacemos en BluNi, vamos a empezar hablando un poquito de la gama cromática. Vamos a hablar muy poco. ¿Por qué? Porque hemos hablado hasta la sensibilidad de que lo que es el color blanco en mueble de cocina ya no es tendencia, que ya desde Eurocuchine, que es la feria que se hace en Milar de Cocinas, en 2018 el blanco pasó a la historia y prácticamente no había ninguna cocina en todo Eurocuchine. Te puedo ver cuántas cocinas, 300, pues ninguna de las marcas más prestigiosas. Una creo que había enmarcada o dos a más tirar, o sea, no había nada blanco. Entonces esa moda que surge en Milán, tarda unos cinco años en implantarse en España. Nosotros siempre somos muy avanzados en ese tema porque la marca que utilizamos de cocina es Marqueterena, que es alrededor de tres, pero es verdad que luego vienen a veces clientes a la tienda, venís y veis y dices, te os quedáis así como flasheados porque os proponemos cosas que no veis en ningún otro lado. Y entonces dices, ah, no, 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 yo quiero una cocina blanca. Entonces, afortunadamente el blanco, pues realmente prácticamente hoy en día ya no estamos haciendo ninguna cocina blanca y lo que sí que estamos haciendo hasta aburrirnos ya es gris con madera tostada. Entonces, es verdad que a nivel de Europa las cocinas son todavía más oscuras y que realmente lo que hacen más furor son cocinas que llevan negro o que llevan gris antracita o que llevan madera, pero no madera tostada, sino madera al chocolate. Entonces, este tipo de combinación de gris clarito con madera tostada lo hemos visto ya muchas veces, lo hemos visto en otros vídeos. Por ejemplo, te dejo aquí una cocina en L en esta combinación exactamente o una cocina de estilo contemporáneo que era una cocina donde la puerta era en este color pero plafonada y la misma madera. Te dejo aquí también el enlace por si quieres ir a verla. Entonces, a nivel de colores, pues ya sabemos, no llevamos esa cocina blanca sino que vamos a unos tonos que son, pues bueno, más cálidos, más acojoedores y sobre todo que nos enlazan mejor con todo lo que queramos poner en el salón porque siempre para un salón, pues bueno, sea totalmente blanco, pues bueno, nos va a encajar mucho mejor este tema. Además, como la cocina es bonita en su conjunto, porque si haces una cocina blanca es muy sosa, entonces tienes que gastarte bastante dinero en la encimera. En este caso, como veis, pues bueno, la cocina es bonita en su conjunto y entonces no hace falta que la encimera sea la protagonista de la cocina, ni mucho menos, sino que simplemente acompaña y va en una gama de colores muy entonada con lo que sería el gris de la puerta, que es puerta lisa. Respecto a la distribución de la cocina, tenemos una bancada primera que llevamos frigorífico integral y congelador integrado. Luego llevamos muebles bajos y muebles altos y en los muebles bajos pues tenemos una gaveta para almacenamiento, un lavavajillas, un fregadero y tenemos un mueble de cubos de basura. Ya hemos visto en otros vídeos recientemente que cada vez que tenemos sitio y posibilidad, en lugar de poner los cubos de basura en lo que sería el mueble de fregadero, lo ponemos en un mueble adicional. ¿Por qué hacemos esto? Porque si tienes los cubos de basura en el mueble de fregadero, que si tu cocina es pequeña no vas a tener otra solución porque te hacen falta los metros lineales para otras cosas, pues ya estaban aquí. Pero cada vez que quieres acceder a los cubos de basura, tú estás limpiando lo que sea y quieres tirar a la basura, te toca alejarte, abrir y volver a cerrar porque vas a seguir limpiando. Mientras que si tienes los cubos de basura en un mueble auxiliar que va al lado, tú estás limpiando, tú estás preparando y vas echando encima de este caso, ese mueble que lo tenemos aquí está al final de la bancada, con lo cual no afecta nada al tránsito en la cocina y lo tienes abierto, vas echando las cosas a la basura y cuando hayas acabado de preparar la comida, cierras y se acabó. Luego tenemos la península. En esta cocina hubo un momento donde la península no llevaba nada, hubo otro momento bastante crítico donde la península llevaba el fregadero. A mí no me convence mucho las islas o las penínsulas desiertas, pero mucho menos las que llevan solamente un fregadero porque aquí tenemos un espacio para poder poner taburetes. Entonces mi opinión es que nadie te va a hacer compañía en un taburete mientras estás fregando. Hombre, puede que sí, pero no es muy atractivo para el que está sentado en el taburete. Sin embargo, sí que te van a hacer compañía cuando estás cocinando. Entonces si estás cocinando, pues bueno, tienes alguien al lado que te está haciendo compañía y está interesante. Entonces tenemos una península donde la placa va centrada en la encimera mientras que los cajones van a su bola. Tienen su propio diseño y su propia longitud. Y luego tenemos una campana que va colocada justo encima. Y luego tenemos una mesa para comer. Entonces es una mesa de proporciones adecuadas a la cocina donde te caben cuatro sillas para comer y donde lo que es la encimera está hecha al mismo color que los muebles decorativos de la cocina. Tiene una pata muy bonita que va en color titanio, que es este gris antracita que tenemos aquí. Entonces este color es el mismo color que tiene las golas, que tienen los zócalos y que tienen los tiradores uñeros porque en esta cocina hemos mezclado tirador uñero y gola. Gola es el sistema más cómodo de apertura que es un carril que va, como hemos visto tantas veces en el canal, no en la puerta sino en el mueble. Mientras que el tirador uñero lo tenemos en la zona de enfrente porque por diseño de cocina en ese tipo de mueble no se podía poner gola. Ya había que poner tirador uñero pero está también en el mismo color igual que la pata. Finalmente tenemos el bloque de desayuno. Este es un bloque de almacenamiento y desayuno donde tenemos unos muebles altos para poder almacenar cosas. Tenemos una puerta con tirador uñero. Aquí no se puede poner gola, entonces el tirador uñero está en el mismo color que la gola. Parece lo mismo pero no lo es. Es mucho más difícil de coger, es mucho más engorroso y se ven mucho más los fallos de ajuste de lo que sería la pieza que en una gola que es el perfil que va no en la puerta sino en el mueble. Y por dentro tienes uno, dos, tres, cuatro gavetas interiores como tantas veces que son gavetas de almacenamiento y dos baldas. Luego tenemos la zona de desayuno que por estética se ha hecho de la misma altura que horno y micro. Entonces una zona muy alta y como era tan alta se ha puesto una balda intermedia para poder hacer esta zona aprovechar un poquito más y tener otra zona de almacenamiento. Y te cabe perfectamente pues tostador, cafetera y cafetera. Aquí para gusto de todos. Y luego tenemos horno y micro y este elemento decorativo de aquí. Este elemento decorativo es un elemento decorativo estándar, ya lo hemos hablado muchas veces en el canal, lo que es la cocina estándar a medida. Está hecha en una fábrica que hace seis mil cocinas al mes y que te permite en cocinas grandes, porque en cocinas chiquitinas todo tiene que ser muy a medida, muy específico y muy especial, pero en una cocina grande cuando te compras un mueble con marca de una marca como esta, que hace seis mil cocinas al mes, que marcas alrededor de tres, pues bueno resulta que tienes unos muebles de cajones que se hacen a robot y tiene una serie de soluciones decorativas como este elemento decorativo que tenemos aquí tan alto, que son estándar. Entonces sale mucho mejor que echas a mano, solamente en diseñarlo, ya te vas a pegar tres horas para diseñarlo. Esto ya existe, existen unos colores determinados y siempre va a ser así, es decir, tiene unas anchuras y unas alturas muy concretas. Entonces, la cocina estándar a medida, nuestro trabajo consiste en adaptar y diseñar una cocina para tu casa, cogiendo, no diseñando, vamos a hacer un mueble así, no, 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 es mucho más sencillo que todo eso. Ya existe, lo coges y como ya existe y está industrializado y seriado, te sale un precio súper competitivo. Con lo cual, para cocinas grandes, pues al final, estamos en el centro de la ciudad, Bluey está muy lejos de aquí, pero al final te compensa. ¿Por qué? Porque tienes una cocina guay, a un precio muy interesante. Bueno, en este vídeo voy a pediros ayuda y voy a pediros que comentéis porque hay una reflexión que el otro día me planteé viendo un vídeo de cocina de otro canal, ¿no? Entonces, es un canal que sigo, un canal importante de los de España, y bueno, le pregunté a un amigo y suscriptor, digo, bueno, ¿qué te parece la cocina que ha publicado, no? Entonces, la reflexión viene en cuanto a que en esta cocina tenemos tres grandes zonas abiertas. Tenemos el decorativo, que está al lado del fregadero, que es un decorativo puramente decorativo, o sea, si os fijáis, lleva una macetita, un jarroncito y unos botes de aceite. Tenemos la zona de desayuno, que este, aunque es decorativo, digamos que ya es útil, en el sentido de que tienes tus cafeteras, tus tratadores, puedes tener cosas arriba que vayas a utilizar, en estos momentos, pues bueno, tienes unas nueces, unas almendras, hay cosas útiles, o sea, es una, pero es decorativo porque decora, porque viste, evidentemente lo tienes que tener ordenado y tienes que tener una serie de elementos en la gama de colores, no puedes poner una cafetera roja y un tostador amarillo, me explico, tienes que ir un poco decorando, pero sí que tiene una utilidad. Y finalmente, tenemos esa columna totalmente decorativa, donde se ha puesto también el portador automático, donde se han puesto los interruptores, pero es totalmente decorativa. Entonces, la reflexión viene respecto a que en España estamos muy habituados a ver cocinas, o sea, la cocina de Alcalá era una cocina que era toda negra y llevaba todas las paredes con columnas negras cerradas, más que el horno micro que quedaba visto, y lo llevaba una isla negra, toda negra, no había nada más. Entonces dices, vale, minimalista total, fantástico. A mí me gustan, o sea, no os digo que no me gusten, me gustan, pero a mí me parece, evidentemente, que es más interesante decorativamente hacer una cocina que tenga elementos abiertos, que combine colores, que sea de otra manera, que no una cocina toda blanca o toda negra, donde todo va cerrado y tenemos todas las columnas cerradas y una isla en medio al mismo color. Entonces, un solo color, todo cerrado, ningún elemento decorativo abierto, pues es una idea de cocina minimalista. Mientras que este tipo de cocina, pues bueno, yo la veo de otra manera. Tenemos un elemento abierto encima del fregadero, otro elemento abierto aquí, combinamos dos colores, tenemos una mesa a juego. Yo la veo más rica. Sin embargo, luego, a la verdad, pues bueno, en cocinas antes sí que funciona bien, en cocinas pequeñas es más difícil, pero sí que hay una resistencia a la hora de poner elementos abiertos. Es que esto no sirve para nada, es que esto tengo que limpiar el polvo, es que esto se me llenara de grasa, es decir, de la campana. Bueno, entonces, ¿te pondrías en tu cocina soñada elementos decorativos abiertos? ¿Pondrías solo uno? ¿Pondrías tantos como hemos puesto en la cocina? ¿Me gustaría conocer vuestra opinión? Dejad los comentarios y os respondería a todos, ¿vale? Seguimos. Finalmente, para acabar, electrodomésticos. Vamos a hablar solamente de la placa y la campana. Entonces, en esta cocina se puede haber puesto una placa extractora. Hemos hablado muchas veces en el canal de placas extractoras, hay un montón de vídeos al respecto. Vídeos sobre el Burman o vídeos sobre el Bora. En este caso, se desestimó. La placa extractora tiene una facilidad de limpieza porque lo tienes todo aquí abajo, pero en este caso, como era un piso que ya existía, no se podía sacar el humo de la placa al exterior. Hacía falta recircularlo con carbón activo. Entonces, al final, los clientes decidieron que era mejor poner una campana de techo, a pesar de que para limpiarla tienes que subir hasta el techo para acceder a ella y tirar el humo al exterior. Entonces, esta placa, como tantas veces en nuestro canal, usamos AEG porque es una de las marcas, hay más, pero AEG lo tiene, que va conexionada por infrarrojos la campana y la placa. Entonces, tú enciendes la placa y se enciende la luz de la campana. Y tú pones aquí una olla al 5 y otra olla al 6 y la campana va a ajustar su velocidad en función del consumo en vatios que está consumiendo en esos momentos lo que sería la placa. Entonces, tiene esa ventaja. ¿Qué novedad hay en esta campana? La principal novedad de esta campana es que, en lugar de tener una sola hoja con las bizarras en un lateral de la campana y que te obliga a hacer un movimiento muy grande y hacer unos fritos grandes, van dos hojas. Las bizarras están en el eje de la campana. Entonces, la hoja es más pequeña, es más ligera, los fritos también son más pequeños, lo cual te facilita el poder meteros a las hojillas para limpiarlos y, además, accedes a ellos desde los dos lados de la península, en este caso, o los lados de la isla, si está montada en una isla. Entonces, pues bueno, es una forma diferente de hacerla, un poquito más cara de fabricación, pero de PVP está exactamente igual que la anterior y ya está, pero tienes una mayor facilidad a la hora de coger los filtros y llevarlos al lavavajillas. Bueno, espero que te haya gustado esta cocina. Si te ha gustado este vídeo, acuérdate de darle al like, si te gusta nuestro canal, acuérdate de suscribirte y, sobre todo, en este vídeo, me gustaría que comentaseis. Imagínate que tuvieras esta cocina, te hubieras puesto todos esos elementos decorativos, el alto de encima del fregadero, el decorativo asimétrico que tenemos a la entrada, toda esta zona de desayuno, o por contrato, te hubieras hecho una cocina, no vas a decir ya blanca, pero una cocina donde todos los moldes altos hubieran sido cerrados, donde aquí, en lugar de tener el decorativo a la entrada, hubieras puesto el típico aceitero de 30, y esto, todo cerradito, todo cerrado, todo cerrado, a un solo color blanco, por ponernos así críticos, o como está hecho aquí, o todavía más abierto. Coméntanos, por favor, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima!